¿Todos comenzaron aquí el año? ¡Sí! Desde hace 16 días, niños del caserío Los Almendros del Cantón Punta Remedios en el municipio de Acajutla iniciaron labores de clase bajo una champa. La iniciativa nace de los padres de familia que tenían temor que a sus hijos les pasara algo en el camino. Una maestra interina decidió ayudar a los padres de familia para enseñarles a los pequeños de la comunidad. Desde parvularia hasta sexto grado tengo en este momento. Tenemos sección 4, sección 5, sección 6 en parvularia. Y luego tenemos de primero a sexto. Realmente está integrado. El viceministro de Educación visitó el lugar para conocer las necesidades y les anunció el compromiso del ministerio para hacer posible la edificación de un centro educativo. Incluso hizo la entrega de paquetes escolares a los niños. También le entregó a la maestra el formulario en el que se inicia la gestión y agilización de la construcción de la escuela. Y hemos iniciado este día el proceso juntamente con la maestra que ha contratado la comunidad para poderle pagar vía Ministerio de Educación y iniciar el proceso de inscripción del centro educativo para poderle destinar fondos de infraestructura. Con la ilusión de seguir aprendiendo bajo una escuela improvisada. Cada mañana llegan con una sonrisa en su rostro. Es por esta razón que los padres de familia coordinan realizarles un pequeño refrigerio a las 11 de la mañana. Este lugar nace hace 16 días y para ello los niños tienen muchos sueños a futuro y es poder ayudar económicamente a sus padres, sobre todo ser profesionales. Este es un informe especial de Televisión Sonsonateca para Telenoticia 21 Briseida Morán.